Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Alcalá de Henares, denominada Complutum por los romanos, Compluto por los godos y Alcalá Hennar por los árabes, combina lo mejor de una ciudad medieval y una moderna. Con más de 2.000 años de historia, Alcalá de Henares es el destino perfecto para los amantes de la historia y la cultura española. Dos nombres identifican Alcalá de Henares, Miguel de Cervantes y el Cardenal Cisneros. La ciudad puede presumir de haber dado a luz al autor de la primera novela moderna jamás escrita, Don Quijote de la Mancha. Por otro lado, el Cardenal Cisneros hizo numerosas cosas por la ciudad, como fundar la Universidad de Alcalá y restaurar la Catedral. Hoy te invitamos a un tour por las evocadoras calles del lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes y sede de una de las universidades más elitistas de España. ¿Nos acompañas? La plaza de Cervantes es el punto de inicio ideal para cualquier ruta turística por el centro histórico de Alcalá de Henares. La plaza data de la época medieval, posiblemente del siglo XII. En esa época el espacio se situaba fuera de las murallas de la ciudad y aquí se ubicaba el mercado. La plaza se integró en el casco urbano en el siglo XV, cuando se desarrolló el barrio universitario. Incluso si no has leído Don Quijote de la Mancha, es probable que el nombre te suene. La estatua de su autor, Miguel de Cervantes, domina el centro de la plaza. La estatua se halla sobre un pedestal decorado con relieves de las escenas del Quijote. En los alrededores de la plaza de Cervantes se encuentran algunos edificios notables como el Corral de las Comedias, el Ayuntamiento, los restos de la Iglesia de Santa María la Mayor y la Capilla del Oidor, donde fue bautizado Cervantes. La Iglesia Católica de Santa María la Mayor se situaba en una de las esquinas de la actual plaza de Cervantes. El templo fue destruido durante la Guerra Civil Española. La torre y la Capilla de Oidor fueron restauradas. Actualmente la Capilla de Oidor acoge una oficina de turismo, una sala de exposiciones temporales y el Centro de Interpretación Cervantes. Aquí fue bautizado el Insigne Escritor, el 9 de octubre de 1547. En una de las salas de la Capilla de Oidor puedes ver la pila bautismal que se utilizó y una copia de la partida de nacimiento de Miguel de Cervantes a Avedra. Alejándonos de la Plaza Cervantes nos encontramos con la imponente Universidad de Alcalá. Universitas Complutensis fue fundada por el Cardenal Cisneros en 1499, aunque su historia se remonta al siglo XIII. Es una de las universidades más antiguas del mundo y una de las primeras en España. El proyecto educativo del Cardenal Cisneros era absolutamente novedoso. En él se conciliaban los modelos tradicionales de las universidades de París y Salamanca con los innovadores de Lobaina y Bolonia. Cisneros compró unos terrenos al este de la ciudad de Alcalá, con el fin de dotar de infraestructuras el campus universitario. Los edificios incluían colegios, residencias, cocinas, un hospital, una biblioteca y una imprenta. De este modo, la Universitas Complutensis fue el primer campus universitario del mundo, y sirvió de modelo a toda una serie de universidades en Europa y América. En los siglos XVI y XVII, la Universidad Cisneriana era un gran centro de excelencia académica. Sin embargo, la universidad cerró en 1836 como resultado del proceso de desamortización, y los edificios y las obras de arte fueron mal vendidos. Más tarde, los ciudadanos alcalainos crearon la Sociedad de Condueños, que recuperó la mayoría de los edificios. En 1977, la Universidad de Alcalá volvió a abrir sus aulas. La fachada de la Universidad no es la original. Los edificios originales se construyeron en ladrillo y cal con decoraciones al estilo Cisneros. Este estilo arquitectónico combina el mudéjar, plateresco y el gótico isabelino. Los tres estilos los podemos apreciar en la capilla de San Idelfonso, el edificio más antiguo conservado de la Universitas Complutensis. En el presbiterio se halla el mausoleo del Cardenal Cisneros. Sin duda, es una pieza magnífica. Labrada en mármol de Carrara, la pieza es uno de los máximos exponentes de la escultura funeraria renacentista. También es la tumba más cara de España, aunque Francisco Jiménez de Cisneros dejó claro en su testamento que lo entierren en una tumba sencilla. En realidad, aquí vemos el cenotafio. Los restos del cardenal yacen en la catedral de la ciudad. Junto con el centro histórico de la ciudad, la Universidad de Alcalá es patrimonio de la humanidad. Solo cinco universidades en el mundo cuentan con el reconocimiento de la UNESCO. Después de visitar el alma académica de la ciudad, nos dirigimos a la calle Mayor. Esta era la calle principal del barrio judío y el centro comercial más destacado de la ciudad en la Edad Media. Hoy la calle Mayor está repleta de tiendas y locales donde puedes tomar algo en alguna de sus terrazas. Es la calle Columnata más larga que se conserva en Europa. Algo curioso en esta calle es que algunas de sus casas tenían una mirilla sobre la puerta principal. En el número 17 o en el número 32 de la calle Mayor, aún se pueden ver estos rudimentarios porteros automáticos. La gran atracción de la calle Mayor son las esculturas de los personajes de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Las esculturas se ubican justo enfrente del Museo Casa Natal de Cervantes. No todos los días puedes entrar a la casa donde nació Miguel de Cervantes, por lo que visitar el Museo Casa Natal de Cervantes es definitivamente una de las mejores cosas que hacer en Alcalá de Henares. Aunque el edificio no es el original, este museo hace un buen trabajo recreando una vivienda medieval de una familia acomodada. Cervantes solo pasó su infancia en Alcalá de Henares, ya que la familia se mudó de Alcalá en sus primeros años de vida. Pasó gran parte de su vida en Valladolid y Madrid. Las exhibiciones incluyen objetos cotidianos y muebles. El museo cuenta también con un fondo bibliográfico de ediciones cervantinas de diversas épocas y en varios idiomas. En España hay unos cuantos museos dedicados a la obra del ilustre literato. Uno de ellos se encuentra en el pintoresco pueblo de El Toboso. Allí puedes ver la edición más grande de Don Quijote de la Mancha. En el canal encuentras un vídeo de la visita al pueblo de Dulcinea de Quijote. Te invitamos a verlo y comentarlo. Gracias. Otro museo que te sugerimos visitar en Alcalá de Henares es el Museo Arqueológico y Paleontológico. Este museo tiene de todo, desde fósiles paleontológicos hasta reliquias de la edad del bronce y mosaicos romanos. El museo merece una visita solo por el edificio. Sin embargo, al entrar será recibido por una gran cantidad de objetos y exhibiciones de valor incalculable que documentan cómo vivieron las diferentes civilizaciones en esta área. La historia de la ciudad se remonta al periodo calcolítico. En la Edad de Hierro los celtibéricos construyeron aquí un castro. A principios del siglo I de nuestra era, la ciudad que hoy es Alcalá de Henares, albergaba un próspero asentamiento romano conocido como Complutum. Hoy en día, a las afueras del casco histórico, sobreviven algunos restos del foro romano, casas y calles. Próximo al Museo Arqueológico y Paleontológico se ubica el Palacio Arzobispal. El interior no es visitable, pero puedes entrar en el patio y admirar su hermosa fachada. Aquí nacieron la hija menor de los reyes católicos, Catalina de Aragón, y el emperador alemán Fernando, hijo de Juana I, apodada La Loca. Aunque hoy solo una pequeña parte permanece en pie, no dejes de ver la muralla que protegía la ciudad de Alcalá de Henares. De hecho, la ciudad tuvo dos recintos amurallados diferentes, construidos entre el siglo XIII y el XV. Se conservan 700 metros de la primera muralla, con 16 torres, el Arco de San Bernardo y la Puerta de Madrid. Europa está llena de iglesias impresionantes, y para el ojo inexperto muchas pueden empezar a tener el mismo aspecto después de un tiempo. Sin embargo, la santa e insigne Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor, merece una visita tanto por su valor histórico como por su inigualable belleza. Esta catedral, junto con la Iglesia de San Pedro de Lobaina, en Bélgica, son los únicos templos que poseen el título de magisterial, lo que significa que todos sus canónigos han de ser obligatoriamente doctores en teología. El edificio fue una antigua colegiata reedificada por el Cardenal Cisneros, entre finales del siglo XV y principios del XVI. Fue construida en honor a Justo y Pastor, dos niños alcalainos martirizados en el lugar siglos antes. La Catedral Magisterial es el lugar de enterramiento del Cardenal Cisneros y el lugar del bautismo de Catalina de Aragón, futura reina y esposa de Enrique VIII de Inglaterra. El Palacete del Aredo es un impresionante edificio neomudejar del siglo XIX que no querrás perderte en Alcalá de Henares. Si crees que sus exteriores son hermosos, espera ver los intrincados detalles de su interior. Es muy probable que te recuerde a la icónica Alhambra de Granada. Su ecléctico estilo neomudejar combina elementos pompeianos, góticos, renacentistas y modernistas. Cada sala tiene un diseño ambiental diferente. Todo un espectáculo para la vista. El Salón de los Reyes está decorado con pinturas de distintos monarcas. Actualmente esta sala se utiliza como sala de conferencias y salón de actos. originalmente construida como una casa privada, hoy en día el Palacete del Aredo alberga un museo dedicado al fundador de la universidad, el Cardenal Cisneros. Entre sus piezas destaca la Biblia Políglota Complutense, la primera edición políglota de una Biblia completa. Fue impresa en cuatro idiomas, latín, griego, hebreo y arameo. Si aún no has visitado Alcalá de Henares, esperamos haberte inspirado a planificar una visita. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y coméntalo, y si no te ha gustado, comenta también. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.